Bien, bienvenidos nuevamente a esta clase El día de hoy vamos a buscar ejercitar, realizar algunas simulaciones como las que hemos visto el día de ayer para que las vayamos haciendo en el programa en ANSYS Bueno, no sé si han visto el Classroom, ¿no? He subido información, está ahí ya el video de la clase de ayer Lo mismo voy a hacer esta noche para que pueda subir luego el video de esta clase Entonces eso con el fin de que puedan estar haciendo posteriormente, bueno, más adelante puedan repetir todo lo que hemos hecho durante este curso Voy a compartir pantalla Bien, acá, bueno, ya he creado, ¿no? Entonces tienen una sección de bibliografía Tienen una sección que es la de avance Y una sección donde están, donde estoy subiendo los archivos que vamos a ir utilizando En este caso, bueno, acá están los modelos CAD para esta clase, para esta serie número 2 Entonces pueden empezar descargándolos los archivos Vamos a empezar ejecutando un análisis de tipo estructural en una pieza sencilla, ¿no? Una chumacera Entonces para verificar, por ejemplo, el sistema de cargas y si Como se desarrolla en una simulación de cargas, en todo caso, en un apoyo de rodamiento Y el día de mañana vamos a ver un eje en el que vamos a analizar ya concretamente el tema de fatiga Y también un tema de pedales Entonces, en esta clase vamos a, bueno, repasar los ejemplos que hemos visto en la clase de ayer Pero ya teniendo el programa a la mano Bien, bueno, en concreto el modelo que vamos a simular va a ser este que tengo acá Y estos modelos, en algunos casos los consigo de esta página web De grabcat.com, es una librería de diseños hechos en diferentes softwares, en diferentes programas Donde la gente va subiendo, bueno, todos sus diseños Entonces es como crearse una cuenta, simplemente pueden crearse una cuenta Es como un hotmail, tiene una contraseña Un usuario de contraseña Y bueno, de ahí ya pueden descargar, por ejemplo, una serie de modelos Que les pueden ser útiles para cualquier otro proyecto también, ¿no? Y en todo caso, acá se puede ver lo que son archivos Bueno, los archivos están generalmente en estos dos formatos Step y IGS Que son formatos universales de intercambio entre programas Diferentes programas de tipo CAD En algunos casos, bueno, concretamente se diseñan, por ejemplo, en Rhino O en otros programas como en SOLIDWORKS Bueno, por ejemplo, en este caso en AutoCAD o en Fusion 3D Y bueno, o lo que son otras extensiones como STL, ¿no? Que son útiles para impresoras 3D Y en algunos casos también el diseño está hecho directamente en Bueno, también se tienen los archivos en SOLIDWORKS Yo, por lo general, entonces, manejamos acá con el tema de ANSYS Por la compatibilidad, bueno, archivos en Step o en IGS Que son un poco más universales, ¿no? Extensiones universales Bien, en concreto, entonces, ese es el... Bueno, el modelo que se presenta es el que vamos a simular ahora Entonces, ese es un diseño que está hecho en SOLIDWORKS en la versión 2017 Pero aparte trae los archivos en... Bueno, no son archivos de SOLIDWORKS Que los he convertido a... A formato universal, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente... Esta es una de las piezas Y la forma de llevar, por ejemplo, de SOLIDWORKS a formatos universales Simplemente van acá a la opción de guardar coma Y entre las extensiones que pueden elegir Bueno, SOLIDPART es la extensión de SOLIDWORKS Pero tienen acá, bueno, una lista de... Diversas extensiones que pueden ser... Por ejemplo, acá, IGS, STEP, STL Y otros formatos que son también universales, ¿no? Entonces, es la forma en que se puede llevar un archivo a... Y a ese tipo de formatos Bueno, las últimas versiones de ANSYS son compatibles ya más directamente Incluso con extensiones de SOLIDWORKS Así que ese problema empieza a reducirse Y me parece que esta versión de SOLID 2018 Es directamente compatible con un ANSYS 2018, por ejemplo Entonces... Y puede ser integrado, entonces hay unas ventajas también en ese tema Pero eso viene más que todo Son funciones de la versión completa Me parece que la versión estudiantil no... No incluye esa posibilidad todavía Bueno, entonces en nuestro caso Estos y algunas pruebas Con lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Ok, bien, entonces... Primera pregunta... ¿Cuántos de ustedes han logrado instalar el programa? ¿Y cuántos de ustedes han tenido algún problema con la instalación? ¿Cuántos de ustedes han tenido algún problema con la instalación? Bueno, en todo caso, si tienen algún problema con su compañero, lo que pueden hacer es dejar su computadora en las oficinas de Faradax y ya yo puedo ir a instalarla para el día siguiente, ¿no? Bueno, durante un día o durante la tarde puedo pasarme... Bueno, puedo pasar en la mañana, de hecho, para que se pueda hacer esto durante la mañana Entonces, ya mañana, antes de mediodía, pueden recogerle su computadora para usarla en la tarde Nos podemos hacer de esa forma si alguien más tiene dificultades Entonces, en todo caso, la versión que les había pasado debería instalarse sin mucho problema Bueno, y en caso de que necesiten la versión licenciada con todas las funcionalidades, bueno, también pueden pasar a dejarla en las oficinas, ¿no? Por lo pronto, bueno, todos los ejemplos que vamos a realizar nos va a hacer suficiente la versión académica Bien, entonces, primero, bueno, como primero vamos a abrir nuevamente el ANSYS, el Workbench, el 2020 Y en concreto, bueno, hoy vamos a hacer cuatro... vamos a hacer tres ejemplos Y si nos da el tiempo, vamos a hacer un cuarto ejemplo Voy a tratar también, al final de la clase, de que les voy a hacer un pequeño cuestionario respecto a los conceptos que vamos a ver durante esta clase Así que eso voy a dejarlo para los últimos 15 minutos de la clase de hoy Bien, bueno, ahora lo que vamos a hacer es... vamos a hacer un análisis de tipo estructural con ustedes, ¿no? Entonces voy a dar un momento para que también ustedes puedan implementarlo Bueno, acá abriendo el ANSYS vamos a ejecutar un estudio de tipo estático estructural, ¿no? Simplemente lo arrastran con el clic izquierdo hacia el espacio de trabajo y aparece un espacio donde se puede, entonces, insertar ese análisis Y aparece toda la secuencia de etapas, ¿no? Ya, perfecto Bueno, el primer paso siempre es relativo a la información, en todo caso en los estudios estructurales, relativa a la información de los materiales En este caso podemos modelar, por ejemplo, si conocemos mejor los materiales de la chumacera En concreto, bueno, podríamos simular, por ejemplo, bueno, el acero no es un acero estructural, ¿no? Ya son piezas fundidas Vamos a buscar entonces las propiedades del acero fundido, de fundición Para entonces modelar las tensiones en esta pieza Para esto voy a entrar con un doble clic a la celda de Engineering Data Bien, una vez acá dentro, bueno, hemos dicho que por defecto está el acero estructural, el estructural steel Y acá nosotros, en el espacio en blanco, podríamos crear un material completamente desde cero A partir de todos sus datos y parámetros Sin embargo, también podemos, en este apartado que tenemos acá, en el Engineering Data Sources En buscar algunos materiales que ya vienen en las librerías de ANSYS Y muy probablemente nos podemos encontrar entonces con el acero fundido Vamos a ingresar acá Y bueno, esto aparece en tres secciones En la primera sección son una clasificación de materiales según sus ciertas características Son varias librerías disponibles Acá está mostrado el contenido de estas librerías Y acá, bueno, ya directamente propiedades de un material en específico dentro de una librería Entonces, por ejemplo, vamos a buscar materiales de uso general General Materials Dentro de esta librería vamos a ir buscando, bueno, el acero fundido Que en todo caso sería este de acá, ¿no? El Grey Cast Iron O así, fundición gris Bueno, entonces teniendo este material, acá abajo si lo selecciono tengo sus propiedades mecánicas y de resistencia a material Y lo que puedo hacer entonces es con este botón agregar básicamente ese material a la librería Y bueno, cuando tengo este símbolo significa que ya es parte de la celda A2 Engineering Data La celda A2, bueno, les voy a volver a mostrar acá Es esta, ¿no? A2, la Engineering Data del Análisis A Entonces, bueno, es así como funciona y ya está agregado entonces Bien, bueno, con esto básicamente ya tengo esta información Dos datos importantes, ¿no? Que eran el módulo de Jung y el coeficiente de Poisson Si me fijo más a detalle, bueno, tienen valores, en realidad tienen valores diferentes a los de una cero estructural Esto va a cambiar un poco los resultados respecto a una cero común Bien, entonces, bueno, ya tengo este material agregado Voy a cerrar esta pestaña de datos de ingeniería o de propiedades de material Y voy a volver al proyecto Ok, bueno, entonces esta etapa concluida, ¿no? Hemos insertado ese material Bien, lo que nos sigue entonces es, bueno, reinsertar la geometría Como hemos conseguido el diseño de internet, lo vamos a, o de otro, bueno, lo hemos conseguido a través de alguna plataforma O lo hemos hecho en Solidworks Vamos a insertar directamente con clic derecho en Geometry Acá vamos a importar esa geometría Y vamos a ir a buscar ese archivo, ¿no? Ustedes, básicamente, tendrían que descargar el archivo que está en el Classroom Y, bueno, ahí lo van a buscar, ¿no? En mi caso yo lo tengo en la carpeta de... lo estoy ordenando acá Este de acá Es que no, no pude descargar esos archivos que envió el Classroom No me permite A ver, bueno, creo que simplemente les puedo, tal vez, explicar cómo se descargaría Si es que alguien ha tenido alguna dificultad Esto se abre así, ¿no? No tiene vista previa, pero... Se podría, tal vez, descargar así, o en otro caso, si es que no te deja directamente de acá En este caso sí me deja Pero si no, en el caso de que no te dejara directamente de acá Algo que veo que se puede hacer es en más acciones Mmm... Ah, no, directamente, se puede Se puede, se puede, se puede con ese botón O con la opción de acá de descargar Es... son estos archivos de aquí Entonces los modelos CAT para esta clase Pueden descargar los cuatro que están acá Y ya una vez habiéndolo descargado, bueno, desde el ANSYS Seguirá a buscar ese archivo, ¿no? Y en su carpeta de descargas, bueno, va a aparecer ese... Ese archivo Bueno, entonces les voy a dar unos... unos dos minutos para que puedan... Puedan... eh... descargar los archivos Y puedan ir generando... Esta es esa etapa del... De la primera simulación, ¿no? Y como les preguntaba a sus compañeros... Eh... han logrado instalar todos... eh... El ANSYS o alguien ha tenido algún problema... Necesita algún... Algo de asistencia para la instalación ¿No? Y... Y... Amén. 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 Bueno, en todo caso, esta parte le puedo repetir sin vende como se hacía todo esto. Entonces, nos vamos al ANSYS Workbench que le pueden encontrar. Buscando un Workbench 2020. Sería este programa. Una vez abierto, vamos a hacer un estudio estético estructural. Lo arrastramos al espacio en blanco. Y el primer paso era cambiar el material de acero estructural por una fundición gris. Simplemente esto es con un doble clic en esa celda. Y, bueno, para agregar materiales de librería, se puede hacer desde acá. Para los que creo que han llegado al final, entonces no han visto esa parte. Entonces, estoy repitiendo para que se pueda hacer, ¿no? Entonces, desde acá. En la de Engineering Data Sources, en esta pequeña librería. Vamos a buscar en materiales generales. Ahí buscamos esta opción, ¿no? En Grey Cast Iron, o el acero de fundición gris. Y con esto ya está activado. Y luego ya el archivo de geometría. Bueno, simplemente marcamos acá en la etapa número 3. Y vamos con clic derecho a importar un nuevo archivo. Que sería el que hemos descargado, ¿no? En todo caso, el H más era UC201. Y ahí lo tengo. Bien. Bueno, si estamos acá. Bueno, voy a deshacer este... Voy a borrar este segundo análisis para que no nos perdamos. Y continuemos únicamente en este, ¿no? Una vez en esta etapa donde tenemos marcadas tanto los... Bueno, aceptados los materiales y también la forma geométrica. El modelo CAT. Vamos a ingresar a establecer en el model las condiciones de contorno. Un doble clic. Y simplemente hay que hacer pacientes porque estos programas tardan un poco en abrirse. Entonces acá está... Justamente iniciando el modelo mechanical. Bien, entonces esta es la... En la pieza se pone en el ensamble. En sí es un modelo simplificado. No tiene los rodamientos y no está a detalle todo ese elemento. Pero bueno, tenemos acá el alojamiento para el eje. Y luego también tenemos los espacios para los... Para los turnillos, ¿no? Bueno, acá vamos a tener que hacer algo... Específico. Acá podemos, de hecho, modelar con ambos cuerpos. Es decir que habrá... Va a haber un contacto entre... Este primer cuerpo con el segundo. Y habrá una transmisión de fuerza. Entonces lo que vamos a hacer es... Primeramente, bueno... Asignar los materiales de acuerdo a... A... A la realidad, ¿no? Entonces acá en... Geometría. Voy a... Desplegar acá con este símbolo. Eh, más. Vamos a desplegar los dos... Los dos cuerpos. Y vamos a asignar... Los materiales a cada uno. Acá se ve que por defecto... El material asignado es... Acero estructural. Entonces lo primero que cambiaríamos... Como hemos logrado... Insertar en la biblioteca... El acero... Fundido y hierro fundido... Lo podemos cambiar acá. Y bueno, para este... Para este cuerpo... Este es... En realidad es de acero inoxidable esta pieza, ¿no? Lo vamos a modelar como acero estructural. Aunque vamos a dejarlo como acero... Este... Este elemento que tengo acá. De esa forma tendría dos materiales... Eh... Que estarían siendo modelados, ¿no? Este para... Esta pieza en... Hierro gris... En gray cast... Y esta pieza... En acero estructural. Bien. Bueno, aquí hay otras opciones... De materiales... Sistemas de coordenadas... Pero estos no los vamos a tocar... Tanto que venían desde más arriba... Y no estamos necesitando... Otro sistema de coordenadas. Lo que sí... Vamos a revisar... Bueno, de forma rápida... Es que... Existe ese... Ese contacto entre los dos cuerpos, ¿no? Entonces acá en la parte de... Conexiones... Contactos... Debería haber una región de contacto... Y debería ser justo... Esa... Esa interfaz que... Que tenemos ahí. Bueno, acá se aprecia un poquito más... Un poco mejor... Bueno, a qué servir exactamente... Con la región de contacto, ¿no? La parte en la que están en contacto... Esos dos... Esos dos cuerpos. Y... El programa por defecto... Simula esa región de contacto... Con este... Tipo de definición... Bonded. Que es como que estuvieran... En realidad ambos cuerpos... Soldados... Y unidos... Rígidamente... Como que estuvieran pegados... Entonces los dos cuerpos entre sí. Esto hasta cierto punto es realista... Bueno, no sé... Es práctico en este caso... Pero... Existen de hecho... Otras opciones de... Tipos de contacto... Que se pueden cambiar acá... Y... Contacto sin separación... Contacto sin fricción... Es decir que... Simplemente los cuerpos pueden deslizar... Y... Entre en esa región de contacto... Contacto rugoso... O contacto friccional... En este caso... Vamos a dejarlo... Esto como... Viene por defecto... En contacto... Entonces... Tipo... Rígido... Y... Bueno... Vamos a aprender... Más adelante... A modificar un poco estos contactos... Para simular condiciones... Un poco especiales... De interacción... Entre... Entre piezas... Entonces... Y acá... Bueno... Simplemente nos toca la parte del mesh... Este símbolo que tengo en amarillo... Se representa que... Me falta una pequeña actualización... Entonces... Con clic derecho... Puedo hacer... Por ejemplo... Directamente... Una actualización... O un... Generate mesh... Que sería... Generar... La división... En pequeñas porciones... ¿No? Bien... Bien... Bueno... Como en este caso... Tenemos esta versión de... Eh... Con licencia... Esta cierta cantidad de... De nodos... Siempre vamos a tratar de revisar... Una vez habiendo hecho el mallado... En estadísticas... Que no nos pasemos de los 30.000... Puntos... De los 30.000 nodos... Bueno... Acá... Estamos... Estamos bien... Bien... Entonces... Hasta ahí... Sería... Bueno... Ya dos cuerpos... Eh... Y... Designados... Designados los materiales... Y la forma de interacción... Entre las dos piezas... Lo que vamos a insertar ahora... Bueno... Son las condiciones de... Contorno... En todo caso... Como sería... Modelando el apoyo... En esta pieza... Y... Primero... Vamos a modelar... Entonces... La parte fija... ¿No? Los apoyos fijos... Acá... Entonces... En esta... En esta... Sección de... Estático estructural... Clic derecho... Vamos a insertar... Y bueno... Tenemos varias opciones... De condiciones de contorno... Que se pueden insertar... En este caso... Habíamos utilizado... Habíamos utilizado... En la anterior clase... Un soporte fijo... Un fixed soporte... En este caso... Voy a modelar... Por ejemplo... Este otro tipo de soporte... El soporte de... Compresión únicamente... O... Únicamente de compresión... Eso por ejemplo... Va a permitir que... Y... Voy a... Simularlo en esta cara... Entonces... Como que... Si es que... Es... Esa superficie... Sufre compresión... Bueno... Se va a calcular... Pero si sufre tracción... En realidad... No se va a calcular... La tracción... Eso pasaría... En el caso... En que se estuviera separando... Por ejemplo... Del lugar donde está apoyado... Entonces... Voy a aplicar... Esa condición de... Solamente compresión... Entonces... Esto va a trabajar únicamente... A compresión... Y para el apoyo... En el... Rodamiento... Es decir... Bueno... Voy a también fijar... Los... Las secciones de los tornillos... Asaltar... Bueno... Puede ser fijo... O de tipo cilíndrico... Que también... Modela un tipo... Un soporte... Que únicamente permite... Desplazamientos... En esa dirección... En la dirección... Cilíndrica... Pero acá... Bueno... Creo que tengo un buen problema... De que esto no es exactamente... Cilíndrico... Y este va a ser un pequeño problema... Eso... Que tenga una cara... Que esta ranura... No es perfectamente cilíndrica... Entonces... Bueno... Para este caso... Justamente por este tema... De que... La ranura es más un ojo... Chino... Entonces un poco más largo... Y... Voy a tener que modelarlo como... Un... Soporte tipo fijo... Que no permita desplazamiento... En... En... En esa dirección... Entonces... Nuevamente... En el estático estructural... Voy a insertar... Este tipo de soporte... Un soporte fijo... Bueno... Ahí voy a ir marcando... Bueno... Las caras que... Las que deseo que actúe esa condición... Entonces... Por lo general... Bueno... Es la forma que modelamos... Los... Los... Los anclajes... Perfecto... Y bueno... Lo que nos quedaría... En todo caso... Sería... El tema de las cargas... En este caso... Eh... Para la carga... Bueno... Sería la carga... Que transmite el eje... A... A la chimacera... Entonces... Bueno... Lo que vamos a hacer aquí es... En el estático estructural... Vamos a insertar una carga... En todo caso... Que podría ser... Directamente una fuerza... Y... O... Una otra forma de modelar... Por ejemplo... Sería... Mmm... Lo que se denomina acá... Como carga de rodamiento... Al bearing load... Que de hecho... Lo que hace es aplicar... Como se ve un poco en la figura... Mayor presión en el punto central... Y de hecho... Eso es lo que normalmente pasa... Con cargas... Con ejes... Apoyando en ranuras cilíndricas... ¿No? La... La fuerza... O al menos... No es uniforme en toda el área... Y actúa más que todo... En el lado a compresión... No... No actúa en el lado... A tracción... Entonces... Bueno... Vamos a... Vamos a hacer esta prueba... Vamos a ver un poco la diferencia entre... Aplicar una carga de tipo... Eh... Fuerza... Tipo constante... Y la carga de tipo... Eh... El rodamiento... ¿No? El bearing load... Bueno... Para que nos hagamos una idea... Hagamos... Primero... Este caso... De tipo... Una fuerza... Directamente... Aquí voy a seleccionar... Bueno... La superficie... En la que deseo que actúe esa... Esa carga... Bueno... Acá ya tengo la ventaja también... De que está separado en dos... La superficie... ¿No? Entonces... La carga actuaría más que todo... En dirección... En la parte inferior... De la superficie... Y no actuaría así... En la parte superior... Entonces... Bueno... También se podría modelar de esa forma... Y que sea constante... Por ejemplo... La fuerza... A lo largo de toda la superficie... Y... Eso sería de hecho... Lo que modela... Este... Este tipo de carga... De fuerza... Entonces... Distribuye esa fuerza... A lo largo de toda la superficie... De forma uniforme... Sin embargo... Bueno... Cuando uno se apoya... En un... En un rodamiento... Más que todo... Se da presión en este punto... ¿No? En la parte inferior... Bien... Vamos a este primer caso... Entonces... Modelando con una fuerza constante... Y... Y acá... Bueno... Como no es una superficie plana... No sabe exactamente... Que dirección utilizar... Lo vamos a hacer de esta forma... Vamos a definir... A través de... No a través de un vector... Sino a través de componentes... La fuerza la vamos a definir por componentes... Y... Viendo acá nuestras direcciones... Bueno... Sería... Una fuerza en el eje Y negativo... ¿No? Simplemente acá vamos a poner una fuerza... Que es la que deseamos aplicar... Voy a hacer de forma rápida... Lo que van a hacer es... Para hacer los cálculos... Más rápido... Suponer una gravedad de 10... M... 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 Voy a insertar, bueno en cuestión de los, voy a pasar acá a solución Y acá bueno vamos a insertar lo que deseamos obtener de respuesta En todo caso nos interesa de forma inicial la deformación Bueno voy a tomar la suma de todas las deformaciones en las tres direcciones del espacio, la deformación total Y nos interesa por ejemplo saber las tensiones, el estrés Y acá bueno hay varias tensiones Está la tensión máxima principal y la tensión media y la tensión mínima principal Que son las tres tensiones principales Luego está el cortante máximo La tensión normal Y la tensión cortante, bueno según una dirección Y la tensión de von Mises es una suma, es una combinación de todas las tensiones en el espacio Que me genera un como sigma máximo equivalente al del círculo de Moore No es exactamente el mismo porque las teorías son diferentes Pero la tensión de von Mises es un poco más moderna que la teoría de Moore En todo caso para las tensiones en materiales dúctiles Entonces serían esos dos elementos que me interesan inicialmente Y también podría insertar Y podemos insertar también este elemento, el stress tool La herramienta de, bueno esto nos permite encontrar factores de seguridad El stress tool entonces Bueno nos permite encontrar factores de seguridad según cuatro criterios El primer criterio es Por tensión máxima equivalente En todo caso eso es debido a la teoría de von Mises Y este es según el criterio de 3K En todo caso para cortante máximo El criterio de Moore-Coulomb Para determinar la falla en materiales Y el de tracción máxima en todo caso Únicamente tomando en cuenta los esfuerzos de tracción Bueno en este caso por ejemplo si necesitamos hacer De acuerdo a la teoría de Moore podemos aplicar esto ¿No? El factor de seguridad según la teoría de Moore O podemos hacer de la misma forma O no El stress tool según la teoría de von Mises Bien entonces en este caso Simplemente habiendo insertado estos resultados deseados Vamos a calcularlos A clic derecho y solve Vayan llegando hasta acá Bueno los que estén haciéndolo Pueden hacer un pequeño momento Para que lo puedan implementar Mises de la teoría de Moore-Coulomb Para poder observar un poco los resultados que hemos obtenido Bueno tendríamos Esencialmente estos dos creo que son los que más nos van a ser útiles Tanto la deformación generada y también la tensión Que se ha generado La tensión máxima Bueno llega a ser de 2 megapascales Está por debajo de las resistencias de material Incluso para el acero Para el hierro fundido En todo caso eso también En realidad lo que está pasando es Como nuestro modelo Es un modelo de rodamiento sólido No es un modelo de rodamiento Completo En realidad me parece que es Este bloque el que está absorbiendo Toda la Toda la tensión básicamente Deformándose Entonces en sí Lo que quisiera modelar Si quiero representar mejor Lo que pasa con el bloque de hierro fundido Es Representar el equivalente de la carga En el bloque de hierro fundido únicamente Acá creo que es porque Tendríamos el bloque Que es como Bueno todo el centro Está actuando como un bloque macizo Entonces que está absorbiendo Prácticamente la mayor parte De la energía Y de la fuerza De la carga establecida Bueno en todo caso Hay una opción que me permite Acá en la parte de resultados En bordes Hay una opción que me permite Quitar la malla Para que Permita visualizar más directamente Entonces sería acá en Edges Y sin Un wireframe Entonces un poco lo que tenemos En este caso La tensión máxima Bueno viene a ser pequeña Los factores de seguridad Calculados según Ambos Ambos métodos Bueno están dando respuesta Específicamente Más que todo En En la primera pieza En esta pieza de acá Que es la que está sufriendo Bueno La deformación y la tensión Y En todo caso está con Un factor de seguridad Y elevado En sí Lo que hace el programa Es que cuando el factor de seguridad Es mayor a 15 Bueno lo limita hasta 15 Entonces ya no me muestra El factor de seguridad Por encima de 15 Eso significa que de hecho La tensión es Mucho menor Que la tensión admisible Lo que haríamos Bueno hay una opción Hay una forma En la que podemos modelar Mejor lo que sucede Con el bloque de hierro fundido Que es creo que Lo más crítico Es que entonces Bueno modelamos únicamente La carga En este cuerpo Y este lo retiramos Porque de hecho Es que es un bloque En el que no representa Exactamente la realidad ¿No? El rodamiento Entonces lo que voy a hacer Si han llegado Hasta este punto Lo que vamos a hacer es Vamos a retirar Todo este cuerpo Bueno simplemente Eso se puede hacer Desde la parte De geometría Y suprimiendo Clic derecho Y suprimir ese cuerpo Y eso lo que hace es Retirarlo del análisis No lo retira Del modelo digital Pero lo retira Del análisis Y así ahora podemos estudiar Lo que pasa exactamente En el bloque De hierro fundido ¿No? Acá lo que tendría Que cambiar Es Bueno tendría que desactivar En la parte De las condiciones De contorno Tendría que desactivar Bueno los soportes Están Modelados Lo que si está En otro lugar Donde ya no corresponde Sería la fuerza Entonces esta fuerza La puedo Voy a suprimir O borrar Y en este caso En lugar de esa carga Que actuaba En el segundo cuerpo Voy a insertar Nuevamente una carga De tipo Rodamiento Un bearing load Y Aplicada sobre Sobre todo La superficie cilíndrica ¿No? Bueno el valor De la carga Sería poner Los mismos 500 N O 50 Kg Por ejemplo Y acá Para la dirección Bueno tendría Que especificar Nuevamente lo voy a Especificar a través De componentes Entonces Definir por Componentes Y esta carga Sería bueno De Menos 500 En el eje Y De esa forma Estaría aplicando Entonces Carga de tipo Rodamiento A este A esta superficie Lo que va a hacer Es que la superficie superior Bueno Al estar Soportando una fuerza Hacia abajo No va a sufrir Ninguna fuerza En esta En esta cara ¿No? Sino simplemente En la cara Inferior Y bueno Donde la tensión Será máxima La presión será máxima En el punto inferior Bien Bueno ahora si Habiendo hecho ese cambio Vamos a volver A resolverlo Y Podemos ver un poco Bueno La variante La variación De resultados Que se tiene Bueno la tensión No es muy elevada De todas formas Bueno llegamos a Algo menos de De 1 megapascal Lo que significa Que esta carga De hecho es Bueno bastante pequeña Para este caso De rodamiento Ahí tendríamos Y Lo que nos puede Pintar la gráfica Bueno es un valor mínimo Hasta un valor máximo En este caso Si prestamos atención En el valor Esto es menos De 1 megapascal Que sería 1 por 10 a la 6 Entonces Básicamente Las tensiones Están bien Si revisamos Los factores de seguridad Creo que no lo inserto bien Entonces vamos a Voy a volver a insertar Estos Cuando lo está calculando Para esta pieza Mujer 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 Bueno me sale 0 No está quedando un valor específico Del factor de seguridad Si debería Poder salir un valor Que en todo caso Si es que la tensión Es pequeña Debería salir un valor De 15 En todo caso Bueno no sé Si sigue tomando Que sigue tratando De calcular el factor de seguridad En la pieza central Sería cuestión De volver a A ejecutarlo A ver Entre las preguntas Ah ya Si puedo obtener valores numéricos De los resultados que he obtenido Y si Hay una pequeña herramienta Que permite Bueno aparte de mostrar En esta escala Verificar exactamente El valor En algún En algún punto específico Y bueno Eso está acá Entre las opciones De resultados En el Display Parece que es Selección Prop Hay un pequeño botón Que es Prop A cambio de lugar De hecho En esta última versión Que me permite Bueno Hacer un muestreo De los valores Simulados En algún punto específico Tag Lo estoy buscando No lo he encontrado Bueno Lo voy a buscar Y de hecho Se lo voy a avisar Hay un botón Que ha cambiado de lugar De hecho En esta última versión Que permite Ah aquí está Encontrar Bueno Nos permite Taggear el valor Bueno el punto De donde se encuentra Y la tensión máxima Que ha calculado El programa Entonces sería En la parte inferior En este caso Y también El valor mínimo Entonces es donde Tendremos tensión Más baja Luego Con esta herramienta Prop Podemos En realidad Ir muestreando En diferentes lugares En diferentes zonas Bueno El valor de la tensión En un punto específico Esto es bastante útil Para saber Bueno Tener una idea De más o menos Cómo están comportándose Las tensiones En una región ¿No? Así sería De esta forma Y pues Otra herramienta Que les he indicado Hace un momento Es esto ¿No? Como quitar El wireframe O el mallado Para que nos permita Visualizar mejor Los resultados Y bueno Y luego Esos suelen quedarse En pantalla Lo que yo Solía hacer Era Simplemente Bueno Acá Recalcular O borrar O borrar Limpiar los datos Clear Generate Data Y volver a calcular Cuando ya tengo Muchos datos Que están Apareciendo en pantalla Bueno Lo más fácil Es simplemente Limpiar ahí Los datos Hacer una limpieza Un clear Generate Data Y volver a Calcularlo Ok Y luego Bueno También se puede jugar Un poco Con las escalas De color Y vamos a Vamos a ver Un segundo caso No sé si han logrado Implementarlo Desde ese punto Entonces O tienen alguna duda Sobre este Sobre este análisis Lo que hemos visto acá Es como implementar Por ejemplo Un nuevo tipo De condición de apoyo Apoyo en todo caso Que ejerce más presión En el punto inferior Como básicamente Funcionan los rodamientos Y los Y los apoyos de eje También hay una condición De apoyo Que podría simular Relativamente Bien Ese tipo de cargas Que serían Los apoyos De compresión Solamente Esos son Básicamente Dan mejores resultados Cuando aplicamos Fuerzas constantes Sobre todo Cuando la cara Cere��ica Es completa Bien Una vez Por ejemplo Terminado Un análisis Donde hemos llegado Hasta los resultados Lo que podemos hacer Es Bueno Van a haber Dos programas abiertos Este abierto Mechanical Y está abierto El Workbench La interfaz del proyecto Y está abierto El Solver El Solver Se puede cerrar Sin más problemas Sin guardar Directamente Porque en realidad La información Se sigue guardando En el proyecto Este project Es el que no Lo pueden cerrar Directamente Porque pueden perder La información En todo caso Este análisis Estaría Hasta este punto Concluido Vamos a ver Bueno Vamos a dejar Unos minutitos Para que puedan Implementarlo Y ver si tienen Dudas En este proceso Entonces Los que estén Justamente intentando Realizarlo Y Bueno Me dicen Si tienen algún Inconveniente Algún problema Con algún Paso específico ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ah ya, para volver a secorrer un análisis Sí, en realidad esa parte se puede, cada que se cambia un dato de entrada la solución tendría que volver a calcularse Entonces enseguida te muestro Sí, gracias El valor de resultados es cuando ya está resuelto el problema Pero, y la primera opción que es la de resolver En este caso, como hemos cambiado la carga, tendríamos que volver a resolver un solve Y en algún caso puede pasar, ya está, bueno, acá está resolviendo Ok, bueno, una vez que se ha resuelto y están todos estos elementos marcados Puede pasar también algo como esto Podríamos insertar un nuevo resultado Por ejemplo, que decidieramos conocer la energía En este caso, la energía ya no es afectada por la carga De hecho, la solución ya ha sido calculada Pero, bueno, no está actualizado ese dato Entonces acá lo único que tocaría Ya no es resolver nuevamente todo el problema Sino simplemente evaluar este nuevo resultado Y simplemente se actualiza en función de los resultados que ya había calculado en el paso anterior Bueno, sí, básicamente cada que cambiamos alguna condición de contorno O incluso cambiamos algo en la geometría o algo en el material Cualquier etapa que venga previa a la definición de condiciones de contorno Bueno, tocaría volver a resolverlo Muchas gracias Ya, perfecto Bien, lo que vamos a hacer ahora es Voy a volver a cerrar esto Vamos a aprender a guardar una simulación Entonces una vez que hayamos concluido, por ejemplo, un caso de simulación Lo vamos a aprender a guardar Y la forma más sencilla de guardarlo es directamente Yéndonos acá a archivo y guardar Eso va a guardar un archivo Lo voy a dejar acá en el escritorio WPJ Proyecto de WorldBench WorldBench Project Entonces sería, por ejemplo Chimacero Ok, entonces bueno, voy a guardarlo con este nombre Y eso guardaría, de hecho, en el escritorio Y guardaría Bueno, en realidad guardaría un archivo Estos son los archivos que habría guardado Estos son los archivos que habría guardado Estas, este Bueno, un archivo Project Y aparte una carpeta de archivos Que básicamente es donde están acumulados los resultados Y otra información gráfica Del proyecto Bueno, un poco Eso me genera un pequeño inconveniente De que si, por ejemplo, yo Esto lo mando por correo Para otro computador O para otra persona Que lo puedo utilizar Tengo que enviarle también esta carpeta Y aparte tendría que tener el cuidado También de enviarle el archivo De donde se ha generado el modelo CAT De donde se ha generado la simulación Entonces hay que enviar en realidad Estos dos archivos más Más este archivo, ¿no? Entonces en realidad habría que enviar esos tres Es un poco lo que hay que hacer Para transferir un archivo acá Entonces por eso esta forma Se puede hacer Pero no es la más práctica Bueno, entonces vamos a ver una segunda forma De guardar un proyecto En el que simplemente se crea un solo archivo Y ese es el que se puede transferir De una computadora a otra Sin mayor problema Entonces en este caso Bueno, hay una opción que sería En la de archivar En realidad Eso va a generar Entonces aquí en el file Archivar Bueno, voy a guardar El mismo nombre En Chumacera Pero si se fijan El archivo es diferente, ¿no? Es WPZ Es un WorldBank Project En forma de zip En forma comprimida Entonces esto, bueno Al momento de guardar Me va a preguntar, bueno ¿Qué elementos quiero añadir A ese archivo comprimido? Entonces, bueno Puedo guardar los resultados Y también los archivos externos importados Estos son los archivos de geometría Por ejemplo, los CAD En este caso Sí lo voy a guardar adjunto Y lo vamos a archivar Y en este caso, bueno Lo puedo agregar en el escritorio Donde lo he dejado Y se va a crear otro archivo Que es este Hijito Acordale nomás el teléfono Ya Acordale Ok, entonces voy a esto Bueno, tengo este nuevo archivo Que es básicamente Un archivo comprimido Que incluye Tanto El modelo 3D Esta carpeta de resultados Y archivos complementarios Y los resultados de la simulación Entonces a esto simplemente Le doy un doble clic Y esto se abre Sin mayor dificultad, ¿no? La forma más práctica de guardar un proyecto Es archivar Y bueno, es este de acá, ¿no? Entonces ya lo hemos vuelto a abrir Y básicamente contiene todo Y es independiente Del resto de archivos Del modelo 3D Ya funciona sin estos Sin estos elementos De forma independiente Entonces bueno Es la forma más aconsejable De guardar entonces Un proyecto de ANSYS Es simplemente archivar Ok Bueno, entonces este es de punto Hemos hecho una pequeña simulación estructural Vamos a ver ahora el caso De un Vamos a hacer un ejemplo térmico Entonces bueno De hecho lo puedo hacer acá Como una simulación secundaria Entonces de hecho Dentro de este proyecto Podría también hacer Vamos a agregar por ejemplo Un este, ¿no? Un estudio térmico De estado estacionario Un steady state thermal Vamos a agarrarlo Lo arrastramos Y en este caso Va a ser una pieza diferente Y además va a tener Materiales diferentes En este caso Para el segundo ejemplo Vamos a hacer la Vamos a resolver el problema De Cuánto calor Podría Dice Cuánta potencia térmica Podría disipar Un pequeño disipador de aluminio Que Que les he pasado Entre los archivos de modelo Entonces No lo tengo abierto acá Pero lo vamos a ver directamente Bueno, este es Entonces tengo un diseño De un disipador de aluminio Un pequeño disipador De un circuito En realidad Lo que quisiera saber Es más o menos De qué potencia O qué potencia Es capaz de disipar Este disipador Si es un disipador de aluminio Entonces Lo que vamos a hacer En este ejemplo Acá Entonces Primeramente En datos de ingeniería Necesito establecer Aluminio Como material de análisis Entonces Vamos a ingresar acá Y bueno Acá Nuevamente Por defecto La cero estructural Vamos a agregar Desde la librería De materiales En esta pestaña Y voy a buscar Primeramente En la librería De materiales generales Es ahí donde puedo encontrar Los Bueno Un aluminio Por ejemplo Las lecciones de aluminio O también Hay una librería Un poco más especializada Para temas térmicos Que sería Un poquito más abajo Materiales térmicos Es una librería Bueno Que tiene Algunas lecciones Más específicas De aluminio Cobre Y aceros Bueno Que permiten Modular Bueno Mejor lo que pasa Con diferentes Versiones de aluminio Bueno En este caso Voy a utilizar Un aluminio De tipo estándar Esta lección De aluminio Lo vamos a agregar Y por ejemplo Estoy buscando también Un segundo material Que es el El silicio Bueno En este caso Vamos a representar También el chip Que se estaría Enfriando Bueno Que sería un chip De silicio ¿No? Un silicon Entonces voy a agregar También este material Y esos dos serían Los materiales Que vamos a tomar En cuenta Para este Para este caso En realidad Lo único que os hace falta Para ese análisis De conductividad En sólidos Bueno Sería su conductividad Térmica Bien Entonces agregamos Tanto el silicon Como el aluminio Voy a Bueno Ahora voy a cerrar Esta pestaña Ya están agregados Estos dos materiales Bueno Acá se puede ver Aluminio Y Y silicon Entonces ya tengo Eso Tengo propiedades De los materiales Listas Para poder Ejecutar Este análisis Voy a Acá Importar Nuevamente La geometría Y aquí Y aquí vamos a buscar Bueno Ese Ese Archivo Bueno Yo lo tengo Acá Entonces voy a buscarlo En este caso Sería el disipador Este Primer disipador De 55 milímetros Lo que vamos a hacer Es ver el desempeño Básicamente En que condiciones Podría operar Ese disipador De aluminio Listo Entonces acá Vamos a ingresar Poner esta etapa Número 3 Es la etapa De edición De geometría Edición Del modelo Tridimensional Como en este caso Ya está listo Ya está preparado No tenemos que Hacer ningún paso adicional De edición De geometría Vamos a ir directamente A la etapa Número 4 Y de hecho Todo esto Se va a hacer Ya directamente En el programa En el módulo Mechanical Doble clic Para ingresar Y vamos a Simplemente Ver esto Hay que esperar un poco Porque siempre tardan En abrir estos módulos Perfecto Bueno este es un primer ejemplo Va a ser el primer ejemplo Que hagamos hoy Simplemente la geometría Es más regular Es bastante sencilla Y tenemos dos cuerpos Y lo primero que haríamos Sería entonces Establecer materiales Para ambos cuerpos Bueno esto es en la primera etapa En la parte de geometrías Aquí vamos a establecer Bueno Materiales para estos dos Cuerpos sólidos Bueno este vendría a ser El disipador Que vamos a cambiarlo Por aluminio Y la pieza inferior Esta que está puesta acá Va a ser de hecho El chip Que va a generar el calor Que deseamos disipar Entonces esto va a ser Entonces de acá El chip de silicio No entonces de esta forma Ya se han asignado Sus propiedades De conductividad Acá ¿Qué más hace falta? Bueno acá están Los dos sólidos en contacto Entonces debería En principio aparecer En la sección de conexiones Una región de contacto Que en este caso Sería esta Bueno acá se parece Un poco mejor ¿Cuál es la región de contacto Concretamente? Sería bueno La superficie del chip de silicio Con la superficie De El bloque de aluminio ¿No? El disipador Entonces Estamos bien Bueno esto es importante Que lo haya detectado Porque es a través de esta Región de contacto Que va a fluir el calor De hecho va a haber Transferencia de calor A través de esta Región de contacto Bueno y si es que no estuviera Bien establecida Bueno no existiría Transferencia de calor Entre ambos cuerpos ¿No? Pero es importante Revisar esta parte A menos en los estudios térmicos Y en los estudios Estructurales Bueno también La transferencia De desplazamiento En realidad Lo que hacen Las regiones de contacto Bien Entonces bueno Hasta ahí Condiciones previas Están establecidas El mallado Vamos a dejar Que lo haga De forma automática Esto simplemente Con un clic derecho Y Generar Malla Generate Mesh Por lo pronto Estamos dejando Que los mallados Sean automáticos No vamos a hacer Mucho de Control de mallado Se puede hacer esto De forma bien extensiva Pero Requiere bastante tiempo De preparación También De las De las geometrías Y de los controles Entonces Bueno Y de hecho Con limitaciones de tamaño Puede que sea más difícil Aún Entonces No nos vamos a complicar Mucho con Los controles de mallado Vamos a dejar Que el programa Bueno más que todo Decida Cómo generar Los Los puntos ¿No? De los puntos de cálculo Bien Bueno acá la maña Parece algo grande Podríamos dividir Un poquito más Tal vez Si reviso un poco En el Mesh Cuántos puntos Cuántos nodos Tenemos Son 8000 Podría tal vez Hacer algo más denso Voy a hacer un pequeño Refinamiento Que va a ser Bueno a ver Entonces acá En Edge Voy a medir Esta longitud Para sabermos Cuánto tenemos De lado Son 2.5 milímetros Podemos elegir Elementos De 2 milímetros O 3 milímetros De tamaño Para que esto Se divida Un poco más Entonces Acá en Mesh Se puede controlar Por ejemplo Un poco El sizing El tamaño Iría cambiar Directamente Únicamente El El Mesh Element size Bueno acá está Aquí está acá arriba Element size Tamaño de elemento Bueno el valor 0 Es un valor por defecto Y el programa lo elige Automáticamente En este caso Nosotros queremos Algo de alrededor De 2.5 O 3 milímetros Más o menos De tamaño Entonces Aquí voy a elegir De acuerdo a ese tamaño De la arista Unos 3 milímetros Bueno en este caso Como estamos en metros 3 por 10 a la menos 3 Ok La malla Bueno se desactualiza Hay que volver a generarla Y derecho Y Generarla Eso va a generar una malla Un poco más pequeña Bueno no me echo mucho caso Ok No me echo mucho caso Hay una forma que me haga Más caso Es estableciendo un control De malla específico Que bueno Puedo dejarlo de manera rápida Para que sepan Cómo se hace Se puede insertar Aparte Un Un tamaño De hecho en la malla Esto es un control Más específico Selección La geometría Va a ser bueno En todo este volumen Aplicar Y tamaño de elemento Bueno ¿Dónde voy a poner este tamaño? ¿Qué hacemos? Bueno y para que me haga caso Realmente para que lo haga Si o si De máximo 3 milímetros Este comportamiento Lo voy a cambiar De soft A hard Entonces eso ya hace Que el programa Bueno tome más Como una instrucción De tipo militar Lo que acabo de establecer ¿No? Esos 3 milímetros De tamaño de malla Entonces un control Un poco más específico Que me permite Bueno Obligar a que Los elementos Sean más pequeños Bueno de hecho Simplemente una división Un poco Un poco mayor Acá 15 milímetros Esto Ok Ok Entonces bueno Eso simplemente se hacía Dacad Mesh Insertar Y bueno Básicamente Estos son Más opciones Para el mallado Opciones que tiene el ANSIS Para controlar mejor La malla Refinamientos Tamaños De elementos En los contactos Sizing Tamaños de elementos Métodos De mallado Hay capas de inflación Para analizar Bien detallados De flujo Tiene ediciones De malla Tienen controles De Bueno De equidad De igualdad Los que utilizo Bastante Yo por ejemplo Suelen ser a veces Los métodos Los sizings Y los Refinamientos Locales En ciertos puntos En ciertas regiones Que hacen Mallas más finas En lugares donde se necesita Bien No vamos a Andar mucho En eso Simplemente hasta ese punto Tenemos un mejor Mallado Y aquí vamos a insertar Bueno Las condiciones Que deseamos Establecer Entonces Voy a poner Por ejemplo Que es lo que deseamos Obtener Por ejemplo Acá Sería Saber Cuál es la potencia Que logran disipar Este Este disipador Entonces Normalmente Los procesadores Por ejemplo Tienen Si tienen Un procesador En la computadora Si ven el disipador Es bastante grande Además tiene Ventilación Y normalmente Los procesadores Bueno Suelen tener Alrededor de 60 o 95 W De potencia De TDP Entonces Generalmente Entre los datos técnicos De un procesador Está su Potencia térmica O la que necesitan Disipar Y eso Suele estar Entre los 60 o 95 TDP Los procesadores Más potentes O hasta 110 Creo que sube Algunos procesadores Que calientan Bastante Entonces Bueno Este al ser un disipador Más pequeño Va a disipar Bastante menos calor Podemos probar Por ejemplo Voy a empezar Haciendo la suposición De que tratemos De disipar Unos 25 W De potencia Entonces Bueno Aquí vamos a insertar En esta sección Vamos a insertar Lo que es Un flujo de calor Entonces Una potencia térmica Para disipar Un heat flow Bueno Acá creo que Sería bueno Que hagamos una distinción Importante Entre lo que es Heat flow Y heat flux Flujo de calor Es energía Por unidad de tiempo Entonces Eso va a ser W Directamente Y heat flux Es energía Por unidad de tiempo Y de área Entonces eso sería Bueno W Por metro cuadrado Nosotros Bueno Manejamos bastante En términos de Flujo de calor Y los programas Sobre todo Alansis Manipula bastante La información En forma de Flux de calor Entonces bueno Para que no sea fácil Entender a nosotros Vamos a insertar Esta condición Heat flow Y en este caso Bueno La entrada de calor Que sea Entonces esta superficie Y esto va a Generar entonces Discipación Así a este lado Lo vamos a aplicar De esta forma Y bueno El calor Para disipar Lo vamos a poner Por ejemplo Inicialmente En una simposición De unos 25 watts Que es razonable Para este tamaño Puede ser O tal vez Incluso sea algo grande Vamos a ver Como se comporta Esa potencia Luego ¿Qué más? El flujo de calor De por sí No nos da una idea De las temperaturas No nos da una idea De los delta T's Pero no de las temperaturas Entonces Es también bueno Establecer En este lado La fuente caliente La temperatura De la fuente caliente Entonces Aparte de establecer El flujo de calor Voy a establecer Una condición De la temperatura De la cual se encuentra Esa región Entonces bueno Voy a volver A establecer Una condición de acá Normalmente Los chips Cuando están ya Generando bastante calor Bueno Llegan a los 60 65 70 grados Y ya cuando superan Los 80 Y casi 90 grados Y empieza a ser Y donde puede dañarse También Los chips Entonces voy a Por ejemplo Modular una condición Ya un poco fuerte De unos 70 grados De temperatura Y bueno Cómo se comportaría Entonces Este disipador Tratando de disipar Un chip Que se encuentra A esta temperatura Y generando 25 watts De potencia Bien Entonces sería De hecho La entrada de calor La fuente de calor Ahora Sobre la disipación Bueno Sería Básicamente Se va a ir perdiendo Por convección A través de toda la superficie Para realizar Esta etapa De la selección De superficies Para la convección Vamos a hacer lo siguiente Voy a Primero voy a ocultar Este segundo objeto Del que ya no Ya no necesito establecer Más condiciones Voy a Con clic derecho Tengo la opción De ocultar Este cuerpo O F9 Height Body Y acá voy a buscar Seleccionar Todas las caras De Todas las superficies De hecho Del chip Que van a disipar calor Selecciono Cualquier superficie Y con clic derecho Puedo Marcar acá Seleccionar todas Select all O con control A Entonces eso me permite Seleccionar todas las caras De De ese disipador Lo que voy a hacer Simplemente con un control Voy a retirar La La cara Que en realidad No estaría Disipando directamente El calor Si no Tendríamos toda la superficie Superior Entonces disipando El El calor Bien Entonces una vez hecho esto Simplemente con control Podemos agregar O O retirar Una superficie O varias superficies De la selección Voy a pasar acá A Con clic derecho A insertar Una condición De De convección Que sería De hecho El enfriamiento Debido A contacto Por ahí El propio Ansis Bueno Nos pone en color Amarillo Todas las condiciones De convección Entonces bueno Acá Estableceríamos El coeficiente Convectivo El coeficiente H O el coeficiente De película Como se muestra Como se muestra Acá Entonces bueno Acá Voy a insertar Directamente Esta Esta condición Que nos permite Obtener Que podemos obtener De librerías Desde la flecha Bueno acá Importar función Dependiente de temperatura Son valores Que ya tiene Establecidos Asansis Para ciertos casos Con aire Y con agua Específicamente Entonces hemos usado Ya este Si lo que tenemos Este Caso simplificado Para aire En reposo Por eso tiene un valor De 5 watts Por metro cuadrado O grado centígrado Y esa sería De hecho La forma En que se disipe El color Hacia el ambiente Y con eso Creo que ya Tendríamos Suficiente Información Para poder resolver La distribución De temperaturas Y cuánta Y Cómo se distribuyen Las temperaturas Bueno Ya en esas condiciones Entonces Acá vamos a En la solución A insertar Bueno Los resultados Que deseamos obtener Bueno Estarían La Temperatura La distribución De temperaturas Después Después Seríamos Concer También El flujo De calor El programa En este punto Calcula El flux De calor No calcula El flujo De calor Directamente Entonces vamos a obtener El flujo De calor Por unidad De área Y bueno Y así No hay muchos No hay muchos Resultados En un análisis Térmico Porque la cantidad De grado De libertad O de variables Calculadas No son muchas Son bastante Están la temperatura Los flujos De calor Y Bueno Estos elementos Debidos a la Radiación Que en todo caso No está implementada En este análisis Entonces son pocas Las variables Que se calculan En un análisis Térmico De conducción En sólidos Y bueno Acá vamos a Resolver Bien Entonces bueno Acá ya la respuesta De temperaturas Y de flujo Nos da esa distribución Medio circular De las temperaturas Por ejemplo Entonces tenemos La zona caliente Que es la zona inferior De hecho Donde se va Ingresando la temperatura Y de hecho Esto se va distribuyendo Y las puntas Más alejadas Del disipador Son las que están Más frías Y en el centro Es donde tengamos Un poco más de temperatura Sin embargo Bueno Acá Las temperaturas Bueno Varían desde 70 grados En la sección Caliente Hasta 68 grados En la parte En la punta Más fría Entonces en sí Ese disipador Bueno disiparía Básicamente quedaría Casi a 70 grados La totalidad Del disipador Bueno si tenemos Una disipación De 15 watts Lo que voy a hacer Es vamos a jugar Un poco con esto Para entonces Obtener Por ejemplo Cuál debería ser La potencia De disipación Si queremos Por ejemplo Que el extremo Más frío Este a 45 grados O acá La temperatura Promedio Este en 69 Entonces vamos a hacer Un juego paramétrico Un análisis De establecer Exactamente Cuál sería El flujo de calor Que se necesita Para que El disipador No esté calentando Tanto Como en este caso Entonces Para eso Vamos a hacer Lo que se llama Un análisis Paramétrico Y primeramente Vamos a tratar De llegar hasta este punto Entonces Si tienen alguna duda Han tenido alguna problemita Pueden hacerle llegar En los comentarios O me pueden preguntar Directamente Entonces bueno Vamos a dejar Un momento Para que puedan Implementarlo Hasta este punto Y luego vamos a hacer Ya un análisis Paramétrico De esos resultados Si En todo caso Sobre los valores De temperatura Y Si se puede cambiar Sobre todo El rango de coloración Que se muestra Pues si Esto es Simplemente Lo que está haciendo El programa Es tomar en cuenta El valor mínimo El valor máximo Y bueno Un promedio De acuerdo a todos Los puntos Que ha ido calculando Entonces Ahí el promedio Básicamente El valor De todos los puntos Todos los nodos calculados Y esos son Los tres valores Que me muestran Lo que se puede hacer Es por ejemplo Que se muestre De una forma diferente Sobre todo La forma visual Y gráfica Se puede En todo caso Jugar con las escalas De color Y de hecho Podemos aumentar Bueno acá podemos ir Aumentando el rango O también Disminuyendo Bueno en esta zona Por ejemplo Disminuyendo los rojos Disminuyendo los Bueno Disminuyendo los azules Por ejemplo Entonces ahí ya me enteran Los rojos O aumentando los azules Por ejemplo Podríamos hacer también Entonces Esto un poco Se puede ir jugando Básicamente los colores No significan Directamente nada A menos que se comparan En la escala Creo que alguna vez He tenido Bueno ahí está Como intuición Esta suposición De que Lo que está en rojo Está fallando Y lo que está en azul Está Está bien Y en sí No es eso Simplemente que el valor Que tenemos acá en rojo Es básicamente El valor más elevado Calculado Y el valor en azul Es el valor más bajo Calculado Bueno ya uno decide Si este valor de 70 Por ejemplo En grados de temperatura El valor máximo Es un valor crítico O es un valor Fuera de rango O que causa una falla En la pieza Y bueno acá por ejemplo Puedo hacer lo siguiente Para que Si yo deseara Que esto fuera un poco más Que no fuera tan No tuviera tanto Gradiente acá De color rojo Entonces lo que puedo hacer Es simplemente tocar un poco Este rango Para que Y esto por ejemplo Vaya a los Puedo incluso variar Los valores Que tengo acá Entonces 79.8 Bueno esto vale 69.8 Entonces Ahí está Entonces bueno Si puedo ir jugando con esto Con el rango de valores Para la escala gráfica Eso sobre todo A veces hay casos En los que Hay tanta aparición En un punto Que la aparición Ya en esta porción No se nota tanto Entonces se puede Reajustar un poco Las escalas De acá Para que se pueda Sentir un poco más Las variaciones Que se tienen En porciones En regiones Un poco alejadas Por ejemplo Entonces se puede jugar Un poco con La forma en que Se va colorando Básicamente El resultado Y creo que Algo también Que sería útil Es básicamente La forma de generar Un informe No ha cambiado de lugar Así que Ahora mismo No lo estoy encontrando Hay la opción De generar un reporte De generar un reporte De generar un Euro numbers De�� Un trunk Bueno, tendría que buscarlo La verdad es que ha cambiado de lugar En las versiones anteriores venía acá Entonces hay una opción de generar un reporte automático De todos los parámetros que sean La siguiente es una recopilación de datos Desde la etapa de las geometrías Los valores de material Las resistencias y valores paramétricos De conductividad de los materiales Y básicamente toda la lista de conexiones, contactos Todo esto lo va a generar en forma de un reporte Yo creo que el día de mañana les voy a mostrar Cómo se hace esto Yo también estoy cambiando de interfaz En esta versión Entonces para el día de mañana Eso les voy a mostrar Cómo se generaron reportes automáticos Reportes de lo que hemos hecho De un análisis Concluido Alguna otra pregunta o consulta Ya, perfecto Bien, lo que vamos a hacer ahora Bueno, esto lo voy a Voy a cerrar este mechanical Esta parte se puede cerrar sin guardar Y volveríamos al Acá al project Volveríamos a esta etapa Aquí ya tenemos dos análisis Completados Lo que voy a hacer acá Es hacer un pequeño Cambio Lo que vamos a tocar ahora Es un tema de análisis paramétrico Entonces decir Cómo podría yo Simular varios Varios casos de estudio En un solo modelo En lugar de hacer Por ejemplo Para 5 watts Para 20 watts Para una temperatura Diferente de entrada Bueno, cómo puedo hacer Todos esos casos De forma más rápida Entonces bueno Acá lo que tocaría sería Tendría que establecer Lo que son parámetros Externos al análisis Para que vayan A ingresar como datos Entonces vamos a hacer lo siguiente Voy a entrar Bueno, voy a entrar A este estudio Es dentro del mechanical Que se puede configurar Entonces mi objetivo Por ejemplo En este caso Sería encontrar Cuál debería ser la potencia Que puede disipar Este disipador Para que entonces El lado más frío Quede por debajo De los 40 grados Entonces La pregunta va a ir Entonces dos partes ¿Cuál debería ser La potencia? Entonces es decir El flujo de calor Que podría disipar Entonces acá En lugar de establecer Un valor fijo Como 25 watts Lo que voy a hacer Es marcar esta casilla Que tengo acá Que va a marcar una P Eso va a convertir A ese valor De la temperatura En un parámetro Que básicamente Va a ser Una entrada Para este análisis Y entonces Si quiero saber Cuál debería ser El flujo de calor Que puede disipar Sin que la temperatura Suba a más de 40 grados En el extremo Más frío O que la temperatura Promedio se mantenga Por debajo De un cierto valor Por ejemplo Podemos Venir acá A la parte De la respuesta La solución Temperaturas Y acá Bueno Los resultados Dan como datos De salida Tres valores Entonces estoy En la parte Solución Temperaturas Y bueno Tengo esos tres valores Temperatura máxima Temperatura mínima Y temperatura promedio Entonces puedo jugar Por ejemplo Para que La temperatura promedio En el disipador O la temperatura mínima En el disipador Se vuelva también Para un parámetro Que yo esté analizando En este caso Voy a jugar Para que entonces La temperatura mínima Llegue No supera Los 40 grados Por ejemplo Bien Entonces acá Ya tendríamos Eso Tenemos un dato De entrada Que es la potencia Y un dato de salida Que sería la temperatura Más baja Y vamos a entrar Bueno acá A esta configuración De los parámetros Con un número de clic Para estudiar Bueno esos casos Entonces voy acá Y básicamente Lo que pasa es Que el parámetro P1 Es el valor Del flujo de entrada La potencia Y el parámetro P3 Es la salida Temperatura mínima Y acá Bueno básicamente Está en forma de Excel Estos resultados Del análisis Que se ha corrido En todo caso La potencia Y la salida De la temperatura mínima Acá se pueden crear Nuevos casos Básicamente Donde yo voy cambiando Valores 22 watts No voy a ser muchos Vamos a hacer unos cuantos Vamos a variar De 5 en 5 Por ejemplo 15 y 10 watts Lo que vamos a hacer Es que para esas potencias Vamos a ver Cuál es la temperatura mínima En el disipador Bajo esas circunstancias Y de hecho Puedo hacer ingresar Más datos De entrada Y básicamente Ir estudiando El efecto De esos datos En la salida Lo que toca acá Simplemente es actualizar Entonces bueno Con Como son varios casos Para actualizar Lo que vamos a hacer Es actualizarlos Desde acá Actualizar todos los puntos De diseño Update all design points Bueno Vamos a marcar Que sí Y lo que va a hacer Es bueno Va a ser correr Literativamente Esas cuatro simulaciones Con esos cuatro datos De entrada Y voy a obtener Resultados acá Eso me permite En todo caso Para una pieza Evaluar distintos Escenarios De funcionamiento Y obtener resultados De acuerdo A los parámetros De entrada Y de salida Que se necesitan Entonces voy a dejar Un momento Que esto Se vaya resolviendo ¿Verdad? 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 Está dando lo mismo En todos los casos Bueno En este caso Me ha dado lo mismo En todos los casos Creo que tengo alguna Condición que no es muy real Acá ¿Verdad? ¿Qué pasa si? Solo quiero ver Este caso Si es que no depende De la temperatura ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Tendría que jugar también con eso Supongo que también debería jugar con esto ¿Puedo ver? 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 guardar tanto el archivo comprimido como el archivo project, el archivo sin extensión en este caso está pidiéndome para guardar los archivos externos está actualizando el archivo comprimido bien, en este punto hemos reflejado dos de los casos que tenemos acá les voy a mostrar de manera, bueno el tercer caso que tenía para esta clase bueno, simplemente es un caso de apoyo estructural nuevamente, entonces va a ser bastante parecido a este primer caso simplemente que bueno, hay un poco más de contactos que hay que detectar entonces esto les puedo, en esta parte van a prestar atención y simplemente luego van a por ejemplo ustedes explicar en sus palabras, bueno eso va a ser básicamente nuestra tarea y van a ir explicando en sus palabras que es lo que, que cambios, bueno que elementos nuevos se implementan en este último análisis ok, entonces vamos a hacer de esa forma y vamos a hacer entonces en este último caso, un análisis estructural entonces esto básicamente bueno, prestar atención, simplemente de acá vamos a sacar conclusiones bueno, voy a hacer el análisis con puro acero estructural, les voy a mostrar el elemento que vamos a simular que sería la última virola bueno, es este ejemplo les voy a mostrar el diseño completo y como más o menos procederíamos para resolver este este es un tanque es este caso bueno, este es el diseño de un tanque atmosférico y lo que se modela acá es básicamente la última virola, la parte superior, las planchas superiores de ese tanque, de un tanque cilíndrico y bueno, en la parte exterior se tienen lo que es las tuberías para el sistema contra incendios en todo caso, bueno, acá estos apoyos están destinados a poder soportar una tubería que va a apoyarse en estos elementos para generar la expresión entonces del sistema contra incendios el modelo completo, bueno, es sería básicamente nuevas planchas que van hacia la parte inferior y también tendríamos un techo en la parte superior este sería el modelo que se desea simular de hecho es un modelo relativamente grande con 12 soportes bueno, con 12 apoyos en tipo pie de amigo para realizar este tipo de simulaciones en ANSYS se puede hacer, bueno se puede agarrar toda esta plancha simular condiciones de contorno o de apoyo en todo caso, apoyos por ejemplo en esta parte que sería el techo que va a restringir el desplazamiento y en esta parte, bueno, se puede poner, por ejemplo una limitación de desplazamiento en forma de plano que el desplazamiento esté limitado a este plano en un plano horizontal y bueno, y luego ahí establecer las cargas para todos los apoyos una carga de forma en todo caso equitativa tomando en cuenta el peso de la tubería entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer un modelo simplificado de este caso que también es lo mismo porque si acá lo que hacemos es insertar en forma circular las cargas repetidas uniformemente a lo largo de todo el anillo en realidad puedo yo simplemente analizar una porción lo que pasa en esta porción porque lo que pasa en esta sección va a pasar en esta sección y va a pasar también en esta otra sección bueno y de forma simétrica con axisimetría con simetría de revolución eso va a ir pasando a lo largo de los 12 apoyos entonces en realidad me conviene más que todo analizar para simplificar el modelo analizar esta porción un doceavo del modelo entonces con ese fin es que se ha simplificado el diseño y hemos llegado a a una simplificación que es el archivo que les he compartido entonces bueno acá sería este modelo la última virula de este tanque bueno es simplificada entonces simplemente tenemos ahí un un doceavo de ese tipo en este caso he dejado voy a entrar acá a editar la geometría porque hay unos errores que hay que corregir voy a hacerlo de esta forma con un doble clic voy a ingresar a Space Claim que es el editor de geometrías dentro de ANSYS es como un SOLIDWORKS también ok en esta parte simplemente bueno presten atención y sobre esto es básicamente para resumir lo que hagamos en esta porción entonces esto es básicamente ya esta sección simplificada y acá bueno se puede ver que son varias piezas en todo caso dos perfiles estructurales tengo algunas planchas de refuerzo para soldar esto a las las virolas del tanque y bueno es acá donde se tiene hay una interferencia que hay que eliminar bueno ahí no se si se aprecia eso entonces el perfil está ahí bueno inicialmente lo había diseñado hasta este punto y básicamente hay que recortarlo no hay interferencia ahí y luego acá bueno esta parte no tiene interferencia está cortada justo a esta altura del plancha y bueno acá también están los cortes hechos de forma adecuada entonces bueno así lo que hay que hacer es acá para arreglar esta parte no en space climb bueno vamos a hacer esta parte de hacer ese recorte en la parte de diseño se puede combinar básicamente sumar y restar sólidos en este caso voy a agarrar este objeto que es el objeto que quiero recortar y con la herramienta recorte voy a marcar este otro cuerpo listo bueno acá hay una opción que permite seleccionar lo que quiero que desaparezca o la parte que quiero eliminar y esa sección que estaba atrás la he borrado y ahora sí ya está recortado es relativamente fácil hacer ediciones también en este editor y aparte he hecho algo que bueno esto es parte del diseño original que yo había realizado es que en esta parte del perfil había yo aumentado un pequeño una pequeña gradita de material que me permitía bueno tener esta pequeña superficie para establecer el apoyo de la tubería entonces el peso que voy a aplicar acá bueno sin embargo se puede también hacer de formas más sencillas por ejemplo acá en el programa se puede hacer a través de split en este comando split puedo hacer divisiones bueno selecciono una superficie y puedo dividir de acuerdo a bueno varias opciones pero acá puedo elegir una línea perpendicular y a través de una línea perpendicular a partir de un punto puedo generar por ejemplo divisiones ¿no? 50 y de manera rápida puedo hacer ese tipo de de divisiones de una superficie para tener por ejemplo un área específica donde aplicar una fuerza ¿no? entonces aquí aplicaría la fuerza concentrada del peso de la tubería lo vamos a hacer en este caso en este punto que era el punto de diseño original que es simplemente para que vean cómo se puede entonces dividir una superficie en porciones para luego aplicar cargas más fácilmente bien con eso el diseño ya el modelo está corregido el recinto que tenía ya está corregido y bueno pasaríamos acá a la etapa de establecer cargas y condiciones de apoyo lo que por ejemplo queremos saber en este caso es qué tamaño de tubería puede soportar este soporte este soporte ya perfecto ya perfecto y bueno geometría los materiales van a ser puro puro acero estructural básicamente pura plancha de acero estructural y vamos a ver en conexiones los contactos que había detectado es decir las regiones de interacción entre entre cuerpos dado que aquí hay varios entonces bueno acá se puede ver un poco el contacto no es básicamente el final de ese perfil con con la plancha es decir el final de ese perfil con esta plancha ese sí no es un contacto adecuado aquí voy a hacer algo sí voy a hacer una cosa acá hay regiones de contacto que analizando bien esta región de contacto tenemos lo siguiente que según el programa bueno está en contacto este perfil este final del perfil con con la plancha del tanque ¿no? con la virul y en realidad no es así ¿no? están separados por una pequeña distancia y en sí el perfil está en contacto con la placa refuerzo entonces esta región de contacto al igual que la siguiente que es la que aparece de la misma forma aquí abajo y con el perfil que está ahí abajo y entre la plancha en sí tampoco están en contacto y eso es porque hay un parámetro bueno que hay un valor que está mal definido que lo que está haciendo el programa es en la parte de contactos está eligiendo con valor de tolerancia 9 por 10 al menos 3 metros eso es 9 milímetros todas las superficies que están por más bueno con distancias menores a 9 milímetros las está considerando en contacto en este caso la plancha bueno creo que era de 6 milímetros me parece o de 5 milímetros no era una plancha muy gruesa entonces la estaría considerando como que estaría en contacto ¿no? lo que van a hacer es corregir eso cambiando simplemente el valor de tolerancia a un milímetro entonces acá el tipo de tolerancia en lugar de ser slider voy a poner directamente un valor específico y en lugar de 9 milímetros voy a poner esto a 1 por 10 al menos 3 a un milímetro entonces todas las superficies que estén más cercanas a un milímetro o con distancias máximas de un milímetro van a considerarse en contacto listo y bueno habiendo cambiado ese parámetro voy a acá en la parte de contactos clic derecho y crear conexiones automáticas lo que va a hacer es volver a detectar las regiones de contacto con esa nueva condición de que todo lo que está más cerca de un milímetro o con distancias máximas de un milímetro va a estar en contacto y lo que está más lejos de un milímetro ya no estaría en contacto simplemente hemos cambiado ese valor de ajuste entonces acá hay cuatro regiones de contacto que son las que ya efectivamente se tienen entre las piezas dos contactos entre la virola y las placas con la parte bueno tanto inferior como superior y otros dos contactos entre los perfiles con las placas hay una que falta hay una que falta bueno ya jugo un poco con las distancias para que aparezcan las cinco las cinco regiones de contacto bien entonces bueno he dejado por defecto el valor dos milímetros para el valor de tolerancia para que aparezcan las regiones de contacto que se necesitan bien y vamos a generar un mallado bueno acá en realidad el mallado queda un poco grande para esta parte en esta lista seis mil no se puede aumentar un poco este tamaño de malla lo que voy a hacer es vamos a hacer algo como esto voy a insertar un un refinamiento de malla en esta superficie directamente un refinamiento entonces eso va a hacer que la malla sea más pequeña en esta parte que quedó un poco grande ok ahí va mejor y bueno ahí perfecto ya tenemos la malla tenemos los materiales y los contactos también están definidos y acá bueno vamos a aplicar básicamente las condiciones de contorno que serían bueno primero aplicaremos la carga en este caso en este caso sería una fuerza aplicada directamente en esa porción de superficie voy a desmarcar esto acá aquí como se fijan hemos logrado dividir en varias superficies por si necesitamos aplicar a diferentes posiciones la carga lo vamos a hacer así aplicar como un vector y acá voy a por ejemplo modelar el peso de diferentes tuberías cargadas con agua acá tengo una tabla de dimensiones de tuberías comerciales en esquema 40 y yo he hecho ya unos pequeños precálculos de distancia para saber más o menos que una tubería de 2 pulgadas que pesa cargada con agua pesa 7.6 kilos por metro entonces cuánto pesaría más o menos en el caso que estamos simulando en nuestro caso bueno tenemos que tener la longitud de tubería que más o menos sería soportar ese ese soporte que bueno en este caso calculando era alrededor de 3.5 metros bueno eso se saca haciendo un pequeño cálculo de si esa distancia sería y la distancia de tubería que habría por acá esa distancia de tubería que estaría siendo soportada por ese por ese soporte 3.6 metros por eso serán un poco más para ser más exactos pero lo estoy modelando como 3.5 si queremos poder hacerlo más exacto 3.6 siempre te hace un cálculo entonces una tubería de 2 pulgadas llena de agua en ese con esa longitud tendría unos 27.4 kilos de peso entonces para hacerlo de forma rápida 27.4 para no complicarnos con la conversión en newtons voy a manipular gravedad de 10 para que esto sea directamente 274 newtons la dirección de la fuerza aplicada bueno se puede ver si nos acercamos a la superficie entonces está aplicada en dirección contraria aquí en la parte de dirección puedo hacer un clic para cambiar el sentido entonces marco la flecha hasta el cambio de lugar y esto va a volcar y esto va a volcar de hecho el sentido de la fuerza para que sea fuerza inclinada hacia abajo y bueno esa es la condición de carga los apoyos bueno tendrían que hacer bueno tendrían que modelar un poco para que esta plancha quede entonces fija o restringida de desplazamiento de la forma que tendría la restricción interactuando con el resto del tanque lo que vamos a hacer es esto voy a modelar una nueva condición de apoyo que es la que vamos a aprender ahora que sería y en lugar de modelar un soporte fijo voy a modelar un soporte sin fricción eso es básicamente es un plano sobre el cual puede deslizarse de esa superficie sin separarse de esa superficie eso va a permitir si modelo estos dos lados de esa forma eso va a permitir que pueda dilatarse por ejemplo radialmente entonces ¿qué estoy haciendo? estoy permitiendo que sobre ese plano pueda desplazarse esa plancha ¿no? entonces pueda dilatarse radialmente o contraerse vamos a hacer lo mismo en la parte inferior esa condición que puede desplazar en un plano no esté limitado de desplazarse en este sentido pero no se puede separar ni levantar ni ir para abajo entonces sería nuevamente un soporte sin fricción entonces básicamente es como un apoyo deslizante ¿no? es como una superficie lisa sobre la cual se apoya esta parte y puede deslizar pero sin separarse en todo caso y donde si voy a poner una restricción de desplazamiento y donde de movimiento va a ser en la parte superior pues normalmente el techo da bastante rigidez al desplazamiento entonces puede modelarse de esa forma o como un como un soporte elástico también podría modelarse bueno pero como no no tengo valor de la rigidez que tendría ese soporte elástico vamos a modelar loma sin distorsionar mucho el resultado bueno como forma de soporte fijo entonces esta parte es la que no se podría estar desplazando y el resto de las planchas sí puede estarse deformando bien entonces con eso tendemos ya básicamente la parte que se va a quedar quieta es esta y el resto de la plancha puede irse deformando de acuerdo a esos planos que limitan su desplazamiento bien entonces bueno acá voy a buscar resolver tanto la tensión que en este caso sería la de von Mises que es una teoría un poco más evolucionada que la de Mohr en cuestión de estrés para materiales para aceros y para materiales útiles y deformación de hecho me interesa también conocer aparte de la deformación total la deformación vertical que sufre por ejemplo el pie de amigo entonces aquí va a ser útil utilizar este cálculo de deformación según una dirección específica la deformación direccional en este caso el eje que me interesa verificar es el eje Y entonces acá en orientación de este eje voy a cambiar por el eje Y y eso sería la respuesta del desplazamiento en el eje Y vamos a buscar resolverlo hasta este punto para ver si la tensión es si la carga que se aplica es demasiado grande o este apoyo lo soporta entonces acá tenemos resultados de tensión voy a quitar voy a quitar el cuadriculado esto se hacía desde acá y vamos a ver un poco más localmente el lugar donde esperaría que haya más tensión es justamente en la parte que se flexa ¿no? en esta parte que está acá tipo de empotrado el valor de tensión máxima es 7 por 10 a la 7 es menor a la resistencia material que es de 2 por 10 a la 8 entonces bueno en este caso si estaría soportando el CAS la deformación el valor de las deformaciones bueno está acá como está en metros así que si lo cambio por si acaso a milímetros para que no sea más fácil unidades milímetros por ejemplo 1.24 milímetros es pequeña la deformación que sufre este extremo y eso es con la carga bueno de asumiendo que tenemos esta tubería bueno de 2 pulgadas ¿no? aquí la intención era saber cuál hasta qué límite de tubería puede soportarse ¿no? si puedo soportar una de 3 pulgadas o una de 4 con ese apoyo que serían cada vez más pesadas ¿no? bien si deseo hacer eso bueno la forma fácil es nuevamente hacer un estudio paramétrico es decir yo cambio el valor de la fuerza lo convierto en un parámetro y veo la tensión máxima que es básicamente para predecir la falla 1 el valor máximo lo saco como un parámetro listo listo perfecto entonces acá tocaría simplemente ver eh donde está fuerza bueno sería esto ¿no? el valor de la fuerza están combinados pero bueno en otro caso este es el valor de la fuerza el parámetro 3 y la resultante sería la tensión máxima en este caso acá pues voy a cambiar jugar con esto para todos los casos de tubería que básicamente tenemos aquí entonces el siguiente caso es 2 pulgadas y media 41 kilos 56.1 kilos 41 kilos 56.1 de forma rápida sería más o menos 561 newtons y 84 bueno 85 kilos prácticamente ¿no? 850 newtons estos dos los voy a retirar por eso me han mezclado un poco ahí ok bueno entonces acá estoy resolviendo eh esos tres casos ¿no? y lo que trataría de encontrar es básicamente mmm como la resistencia de materiales de 200 30 250 megapascales bueno entonces todo lo que estés llegando demasiado cerca o superando bueno ya estaríamos en un caso en el que se soporta ya no sería suficiente ¿no? para para este para este diámetro de tubería bien acá tenemos 100 megapascales el factor de seguridad sería alrededor de 2 en este caso acá sería un bueno un poco mayor sería alrededor de 3 y acá bueno ya estaríamos llegando en una zona crítica en la que si bien puedo estar soportando el límite de material también el factor de seguridad ya queda bastante bastante bajo y de acuerdo al tipo de aplicación que tiene esto entonces no ya no sería aplicable ¿no? 150 esto ya está si esto ya está un poco al el borde inseguro ¿no? esto ya está un poco fuera de del esquema de seguridad que normalmente se desearía en este tipo de equipos y bueno en este caso seguramente ya no es si esto ya está a punto de la falla ¿no? entonces para estos dos casos se necesitaría ya soportes más grandes ¿no? o perfiles de mayor tamaño o soportes con mayor área en todo caso estos dos podrían ser todavía aceptados bueno incluso este es el que me parece más correcto ¿no? este ya sería un claro que lo podría soportar con un factor de seguridad menor pero ya tampoco sería bueno lo más correcto para el tipo de planta o para el tipo de lugar donde se está aplicando ¿no? pues bien con eso esto habríamos concluido entonces que básicamente ese soporte puede ser capaz de soportar hasta este escenario ¿no? que sería el caso de la tubería de dos pulgadas y medio y a partir de tres, cuatro pulgadas ya básicamente no se podría soportar tanto peso y de forma segura con estos con ese soporte con ese diseño de soportes bien bueno hasta acá este la clase de hoy sobre esta última parte lo que entonces básicamente lo que les voy a pedir es que para el día de mañana hasta el día de mañana pueden voy a subir como tarea al Classroom para que puedan subirme un un resumen de lo que han entendido de esta última etapa ¿no? de los pasos un poco las complicaciones o las las variantes que he tenido respecto a los casos anteriores este último caso de análisis estructural ¿no? bien bueno bueno entonces hasta acá sería esta clase de hoy no sé si tienen alguna duda podemos saltar eso y si no iríamos quedando hasta ahí un poco más así con las 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 las